Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y hoy os traigo un vídeo de compras. Compras para todos los proyectos que tengo pendientes de hacer. Así que os invito a que os quedéis por aquí porque son compras con idea. Os digo para qué lo voy a utilizar y seguramente la semana que viene o la otra ya tendréis todos los proyectos que voy haciendo durante el mes para que los veáis y cojáis ideas. Así que no me enrollo más y empiezo. Fui a la acción a comprar, la verdad, chucherías, bebidas que hay allí muy chulas, que me gustan mucho. Por ejemplo, hay bebida de cereza, fantasas y que son diferentes, unos tés muy ricos. Y en fin, que fui a comprar chucherías y, claro, pasé por la zona del scrap y me compré dos o tres cositas. Como no iba con idea de mirar cositas de scrap, pues miré muy por encima. Y lo único que cogí son dos troqueles que vi que entraron nuevos, porque los demás ya los tenía todos, y un bloc de papeles que a mí los papeles de la acción no me gustan mucho, pero este lo quiero para una cosa en concreto, que lo vais a ver ahora, que son estos de aquí. Como veis es alargado, es de la medida patatín patatán, porque no sé qué medida es, y no lo sé si lo pone aquí, pero yo creo que es de 15 por 30, si no estoy equivocada. Y viene un papel de stickers, que es este de aquí, transparente, que lo quiero para hacer unos embellecedores. Mirad qué chulo, no sé si lo podéis ver bien ahí. Y viene también cinco velums. Mirad qué bonitos son los velum. No me digáis que no son bonitos. Y luego vienen unos papeles que son de brillo. A mí los papeles de brillo no me gustan, pero es que esto lo quiero para hacer unas cajitas. Y pueden quedar muy monas con estos papeles. Y mirad, vienen cuatro de cada. Mirad este de corazón, es qué bonito. Lo voy a pasar por encima. Este de hojas. Este es blanco, pero lleva como un cuadrito. No sé si lo podéis ver ahí. Creo que no se ve bien. Y este otro, como jaspeado. Y ya os digo, lo quiero para en concreto hacer unas cajitas, que quiero que sean brillantes. Por eso me lo cogí. Y la verdad que está muy chulo. Me gustó mucho. Sobre todo los stickers, que los voy a enseñar más de cerca. Mirad qué chulos. Tienen foil. Y esto para hacer embellecedores, a mí me gusta mucho. Luego me cogí dos troqueles. Me cogí estos dos troqueles de aquí. Uno es un cupcake. Lo podéis ver ahí, el cupcake. Y el otro es este de aquí, que lleva un cuadro, un lienzo, un tubo. Y creo que puede dar mucho juego. Sobre todo este marquito de aquí cuadrado, para hacer shakers y cosas, puede dar mucho juego. Así que ya lo veréis en próximos vídeos, cómo quedan los proyectos estos. Qué voy a hacer con estos troqueles. Y luego ya por último me cogí este rollo, que ya lo habéis visto muchas veces en los Halls de la Acción. Que es de pegatinas. Mirad qué chulas son. Y lo quiero para envolver cajitas con papel de seda y ponerle este sticker de adorno. Que puede quedar muy profesional y me gusta mucho. Y también tengo ideas que me rondan en la cabeza para Navidad con estos stickers. Y qué más. Os voy a enseñar cuatro tonterías del bazar. Lo primero que me cogí del bazar fue esta tela de tul. Siempre que voy al bazar me cojo alguna. La vi en azul y dorado. Y ahora para Navidad me viene genial. Mirad qué bonita. No es que sean muy baratas, 3,25 euros. Pero me duran un montón. Me duran un montón y me encanta. Y en azul no tenía. Y mirad qué bonita es para Navidad. Me pueden quedar los proyectos preciosos con este tul. También me cogí estas botellitas. Que vienen en packs de tres. Para llenarlas de cositas y enviarlas en los Snail Mail. Y son súper baratas. Creo que 65 céntimos o por ahí. Y luego me cogí por último estas cajitas de aquí organizadoras. Me cogí tres que vienen individuales que valen 75 céntimos. Porque voy a hacer un proyecto muy bonito con estas cajitas. Y estas cajitas la semana que viene vais a ver un proyecto que he hecho precioso para Halloween con estas cajitas. Y estas las compré porque voy a hacer otro. Y la semana que viene estar atentas porque vais a ver qué proyectazo más bonito he hecho con estas cajas. Os dejo con la intriga para que lo veáis la semana que viene. Que ya lo tengo hecho. Y ahora ya por último unas compritas de... No, mentira. Tengo un par de tonterías del Aliexpress. Que no pido mucha cosa últimamente en Aliexpress. En algunos troqueles que he pedido de Navidad que me tienen que llegar. Los que pedí de Halloween que ya lo visteis en un vídeo anterior que os la dejaré por aquí. Y mirad. Me cogí estas bolitas. Estas así blancas y negras que las quiero para ahora para Halloween. Y luego me cogí estas de rayas que son como transparentes. Y la verdad... Que me llegaron bastante rápido. Y mirad qué chulas son. Esto va Aliexpress. Y ahora ya por último las compras. Esto es lo último que son las compras de mi tienda del arte. En mi tienda del arte solo he comprado un sobre de stickers de Navidad y papeles de Navidad y alguno de Halloween. Así que os lo voy a dejar a cámara rápida para que los veáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues con esto he finalizado ya las compras que os quería enseñar. Como habéis visto en los papeles, venían algunos stickers de Navidad, que son estos de aquí, que bueno, siempre vienen bien para portadas y para embellecer proyectos, y me pareció genial esta hoja, me encantó, y con palabras y todo de Navidad, y le voy a dar mucho juego a mis proyectos de Navidad. Como veis también cogí estos recortables, que me encanta la taza, los pastelitos, el jersey, el tocadiscos, que también le voy a dar muchísimo juego. Y de Halloween cogí este papel de tarjetas, que me encantó, súper vintage, que quiero hacer una pocket letter, a ver cómo me queda. Y bueno, sin nada más que añadir, me despido hasta la semana que viene, espero que os hayan gustado las compras, o no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos. La semana que viene os voy a poner un vídeo de los proyectos de Halloween que estoy haciendo, que os va a encantar, estoy segura. Y de aquí os mando un saludito a todas mis seguidoras, que sois muchas. La verdad que en estos últimos dos meses he tenido más de 100 suscriptores. Ya sé que en este mundo de YouTube no es mucho, pero para mí es muchísimo, porque son suscriptores de calidad. Y la verdad es que estoy muy contenta. Así que desde aquí un saludito a todas mis suscriptoras, y os invito a que os quedéis por aquí la semana que viene, que os va a encantar lo de Halloween. Y muchos besos, yo os quiero mucho. Adiós, corazones.